La Ruana La Perrontera y de Serrana La Dichos de pura lana Una negrita juliana La madrina de Felipe El negro cabecerrana La Ruana, de mi tierra soberana La Ruana, la reina más colombiana La Ruana, de mi tierra soberana La Ruana, la reina más colombiana La Ruana La Ruana La Ruana La regaló mi hermana La llevo pa' la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Dejaste cuatro bambucos Ya me voy a cortar caña La Ruana Que me regaló mi hermana De mi tierra chilombiana La recita en la mañana Me la pongo con la caña Yo cojito y pate cumbia Yo la bailo aquí en la playa La Ruana, de mi tierra soberana La Ruana, la reina más colombiana La Ruana, de mi tierra soberana La Ruana, la reina más chilombiana La Ruana Que me regaló mi hermana La traje de la sabana De su solima en galana Mañana llevo la cumbiamba No importa lo que digan Yo solo quiero jarana La Ruana Que me regaló mi hermana La traje de la sabana La traje de pura lana De una negrita juliana La madrina de Felipe En el rocabeza de rana La Ruana, de mi tierra soberana La Ruana, la reina más colombiana La Ruana, de mi tierra soberana La Ruana, la reina más colombiana ¡Ejale! ¡Pah! ¡Vamos! La Ruana La Ruana Yo me regaló mi hermana La llevo pa' la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Le gaste pa' tu pumbiones Ya me voy a cortar caña La Ruana, de mi tierra soberana La Ruana, la reina más colombiana La Ruana, de mi tierra soberana La Ruana, la reina más colombiana La Ruana, la reina más colombiana La Ruana